que se originó en la costa atlántica argentina, a donde llegó Vicky Díaz con su familia, con sus amigos para conocer el mar. Y vamos a saludar a Luciana Villalba, la mamá de Vicky, a través de la línea telefónica para que nos cuente un poquito de esto tan lindo que han vivido el fin de semana. Luciana, ¿cómo te vas? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día, bueno. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿cómo está Vicky? Es lo más importante. Bueno, Vicky ahora está, porque le digo yo que venga a hablar y no quería, pues está desayunando. Bueno, déjala, déjala, déjala que desayune, tranquila. La verdad que aumentaba a 4 kilos desde que nos dio la alta, así que, oh, está regordita ahora. Bueno, y el fin de semana cumplió uno de sus sueños, que era conocer el mar, contanos un poco. Sí, nosotros fuimos a comerse a Clemente en Tuyú. Ajá. Y, bueno, ahí fuimos al mar de ahí. Así que cuando vio el mar fue algo... No, 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 es un... Es algo que no lo puedo ni explicar, la emoción que sentí cuando vio los ojos grandes abría abajo del barbijo, porque se me andaba con su barbijo. Y su sonrisa como que trasparaba ahí en lo que es el barbijo, nada, esa es la emoción que tenía y tocaba el agua. ¿Luciena? No, 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 no. Ajá. No, muy lindo, muy lindo. Contame un poquito. Después ahí fuimos a Mundo Marino, ahí conoció todos los animales que había, la horca, los delfines, los tiburones, sí. y pensamos que no iba a caminar todo porque ella tenía problemas a las rodillas imagínate, ¿sabes lo que es caminar? todo, todo santimente era impresionante es un paseo largo sí, sí le íbamos a alquilar una sesita de rueda y yo le dije vamos a alquilar una sesita y me dijo que no ella iba a caminar y se caminó todo ¿qué dijo cuando le dijeron que iba a ir al mar? no creía porque ella decía que no, porque la autora no la dejaba ir entonces no porque la autora siempre le decía que todavía no porque si era un bichito en el agua que cambia el aire y así la teníamos y ella decía que era mentira que era mentira bueno, el jueves me llamó la autora porque no había venido la medicación así que bueno empecé a hablar con Ángeles a la mail y ya a mi y un matrimonio amigos de acá organizamos todo rápido así que la llevamos todo el fin de semana me imagino lo que habrá sido el viaje esos kilómetros hasta San Clemente del Tuyuki ¿qué decía? no, no ella subió al auto y se durmió todo el viaje llegamos a ahí a San Clemente a la casa que habían alquilado y se despertó y dice ¿dónde estamos? le digo acá es San Clemente pero acá no hay mar decía no, no y después cuando la llevamos no, porque tenemos que ir para otro lado le digo a Vicky así que cuando fuimos al mar ahí ya se empezó a juntar caracoles en una desesperación corría por el por el la arena qué bárbaro qué alegría digo, ¿no? yo tampoco lo conocía la verdad que yo tampoco lo conocía y le digo sí, bueno también cumplió el venido porque yo no lo conocía tampoco bueno Luciana y sin dudas seguramente tendrás que agradecer porque digo hay mucha gente gente que ha trabajado para esto y que le está dando una mano grande nombrabas alguna de las chicas la verdad que agradezco mucho a a San y a la Mendy a Maxi Sardino y a al marrimonio gracias a Pablo Salum que ellos Pablo Salum los conocen desde el año 2014 a nosotros y siempre estuvieron en contacto con nuestros amigos siempre estuvo en contacto con Vicky y bueno y después a Ángeles Ángeles a la Mendy también a su marido no, la verdad a los nenes porque fuimos con los nenes también así que no, re lindo re lindo se pasó una semana espectacular el lunes tenía que hacerse una eco y como es igual fue re bien así pero bueno perdón una tomografía así que lo único que nos dieron en la parte del tórax y del cuello después lo otro hasta más adelante no nos dan los resultados pero bueno sigue generando sigue generando sus ganglios así que supuestamente ayer me llamaron de la droguería que iban a ingresar hoy a partir de las seis de la tarde así que si sigan a estar mañana ya le ponen las campuchas buenísimo buenísimo y sin dudas esta alegría que ha tenido Vicky el fin de semana porque ha sido una alegría poder conocer el mar y hacer este viajecito la pone más fuerte psicológicamente también sí ¿qué me decían? digo que esta alegría sin ningún lugar a dudas suma para para seguir adelante para sumar fuerzas y demás sí y no sabe el otro el otro sueño que hay también para el domingo ¿hay otro más? va a estar en la TV va a estar en el canal 9 en vivo buenísimo ¿a qué hora? de de 4 a 8 de la noche en el programa de combate bueno que los chicos también le enviaron un video y demás claro ellos le enviaron un video como para simular que ya tenemos la orden de poder entrar en el programa bueno así que el domingo mirar el programa sí el domingo de 4 a 8 va a estar 6 buenísimo buenísimo bueno ¿y qué está desayunando ahora? contame ahora se está tomando un café con leche con pan con manteca buenísimo 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 que se alimente y que sume fuerzas eh eh nada Luciana agradecerte que nos hayas atendido mandarte un saludo y bueno eh sabés que siempre estamos para lo que necesites difundir y para para llevarles fuerza y para pedirles que no bajen nunca los brazos y que que todo va a ir mejorando día a día ¿eh? sí sí yo quería comentarte eh por eso no hablamos ayer porque estaba con ese contacto eh voy a estoy organizando un bono contribución eh me donaron 5 mil pesos para el primer premio ajá eh una cena para dos personas la persona que se lo saque tiene la posibilidad de de sacarse la cena o el monto de mil 500 pesos y eh después un lechón y un cajón de pollo ahí está va a ser a 50 pesos bueno ya lo estamos haciendo acá en la plata con Ángeles a la Vendi eh así que yo más o menos la semana que viene se va a salir más o menos a la venta así que yo voy a saber mañana en la semana que viene voy a hablar para que son los vendedores en América en Fortín y en González Morel buenísimo y en Treintelau buenísimo como para saber y para que la gente vaya y le compre a esas personas y de esta forma les damos una manito eh sí yo más que nada eh voy a comentar por qué lo estoy haciendo eso porque bueno yo tengo que comprarle eh una un aparador un roper un ropero un ropero a Vicky ajá para su pieza y dos mecha de luz y bueno y el resto que sobre eh va a ir para materiales para poder agrandarlo a la cocina así que estoy viviendo trabajo que se tienen que hacer ahí en tu casa en Fortín sí porque lo que es municipal solamente me están arreglando lo que es la pieza de esa que era antigua que la le pasaron una ventana a la otra ajá pero tengo que agrandar lo que es la cocina porque la arquitecta solamente hizo la parte de la pieza ahí y yo digo para estar en la pieza y el baño del baño a la pieza del baño en la pieza no ella quiere estar también en movilizarse en la casa seguro seguro y yo capaz que bajamos si está todo bien mañana le ingresan la ampolla y el lunes hacen punción y ahí me van a decir si nos podemos ir dos o tres días para a Fortín pero bueno tengo que ver si está bien condicionada mi casa seguro y no la puedo arriesgar bueno ya hay gente que nos está pidiendo algunos bonitos aquí en la radio así que no hay bonitos por ahí confirmado confirmado que me van a vender Zulma Badino y Mechi Meidana ahí está y va a estar en el pasito a pasito ahí en también en la tienda buenísimo bueno pero me falta buscar a dos personas más de América muy bien ahí estamos tenernos al tanto entonces Luciana mandale un saludo a Vicky te mando un saludo a vos y gracias por atendernos bueno muchas gracias nos vemos hasta luego hasta luego Luciana Villalba la mamá de Vicky Díaz hablando en vivo a través de la radio contándonos lo que pasó el fin de semana la pequeña de Fortino la Barría pudo conocer el mar y ahí estábamos trayendo todos los detalles de cómo fue este viaje a San Clemente del Tuyun